Estamos en comunicación con el senador Henry Montero. Senador, le agradezco por este contacto, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué es esta nueva ley que le daría este nuevo poder a la Contraloría? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Este proyecto de ley ha sido repuesto por la senadora Virginia Velasco en noviembre del año pasado. Ha ingresado a la Comisión de Planificación y, por consecuencia, ha entrado al comité que nosotros presidimos. En el comité hemos hecho el análisis de todo este proyecto de ley, que hoy es el 047-2021-2022, en el cual se han solicitado, en primer lugar, el proyecto de ley es la supervisión y acceso a la información en el ejercicio del control gubernamental. Cuando nosotros observamos y vemos el proyecto de ley, inmediatamente se solicita información a los diferentes ministerios. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Autonomía, Ministerio de Justicia y Ministerio de Economía, para que puedan realizar la evaluación. Este proyecto de ley ha sido observado por todos estos ministerios por su inconstitucionalidad a la norma. ¿Por qué? El espíritu de crear un control gubernamental o un auditor gubernamental ya existe para el sector público y para las entidades privadas que tienen negocio con el gobierno. Bueno, pero este proyecto de ley quiere abrir ese abanico para que pueda hacersele auditoría a las empresas privadas, cooperativas y asociaciones, que esto iría en contra de la normativa. Se le está dando un suprapoder a la Contraloría porque la Contraloría o esta entidad, este auditor gubernamental, va a solicitar a las entidades privadas que no tienen negocio con el gobierno, va a solicitar información como mínimo en 10 días, es decir, documentación tendrían que darle. Segundo aspecto, ¿qué tiene la capacidad para solicitar allanamientos? Es decir, está yendo a otro ámbito que ese ámbito lo hace el Ministerio Público. Con todas estas observaciones, nosotros hemos emitido un informe en el cual declaramos no procedente el proyecto de ley y que debería rechazarse en la comisión. Hemos visto en las últimas horas que salió la proyectista, la senadora Virginia Velasco, diciendo que mi posición o mis declaraciones fueron falacias. Pero tengo toda la documentación de los respectivos ministerios que respaldan el accionar del comité. Entonces, y le pongo un claro ejemplo, lo que nos dice el Ministerio de Autonomía. Le dice a la proyectista que defina qué es la concurrencia y qué, porque habla de acciones concurrentes. Las acciones concurrentes están alestecidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley Márquez de Autonomía. Y esto tiene con los niveles de gobierno. Aquí no señala absolutamente nada cómo van a participar los niveles de gobierno en este aspecto. El segundo aspecto, y esto es lo que señala, dice, control concurrente. El artículo 2, la misma que no es definida por la norma en ninguna parte. Otra observación que le hacen en el artículo 3, solamente para poner ejemplos. Entonces, gestiones y acciones, aspecto que es contrario al ordenamiento normativo vigente. Entonces, es el informe porque esto es un suprapoder que se le da a la Contraloría. Y aquí llama la atención algo. El único informe favorable es el de la Contraloría, que dice que no vulnera en ninguna parte la normativa y que el proyecto es viable. Y uno de los jefes de la Contraloría hoy es candidato, está en la fase final para la designación del Contralor en la Asamblea Legislativa. O sea, algo raro, ¿no? Algo raro, que ojalá que no sea el candidato del MAS, pero que ya está diciendo, sí, está la ley. Cuando la Constitución Política es una sola, cuando la ley de marco de la autonomía es una sola y cuando la ley de Sanco es una sola. Pero ya aquí vemos interpretaciones diferentes entre el Ejecutivo y la misma Contraloría. Ahora, doctor, hay un sector que ya también se ha referido al tema, ha rechazado este proyecto de ley. Y para que la gente entienda, ¿cómo puede afectar esto directamente a las empresas privadas que en este caso quieren ser también controladas por la Contraloría? Si se aplica la norma, no debería existir este proyecto de ley, porque es inconstitucional. Con la responsabilidad que tenemos en presidir un comité, hemos solicitado también a constitucionalistas que nos puedan hacer la interpretación y van en la misma línea del Ejecutivo, de los ministerios que les señalé, de que esta norma es inconstitucional. Ellos se animan a decir que es inconstitucional la norma. El objetivo, si usted recuerda las últimas leyes que se han aprobado, el colaborador eficaz, el testigo protegido, hoy el auditor gubernamental, no nos perdamos, tiene un objetivo de perseguir a estas empresas privadas, a quien quiera hablar mal del gobierno, lo van a perseguir, van a ingresar, lo van a allanar, le van a pedir su documento, y esto no es falacia. Esto es real porque tenemos todos los respaldos que estamos diciendo en este momento, lo tenemos en documento. Entonces, en ese sentido, ese es el objetivo de tener un control total de todas las instituciones. Es decir, la Contraloría, que hoy tiene que ser independiente, prueba, no someterse al poder de turno como el gobierno, hoy con esto, por el contrario, hace un nexo directo con el auditor gubernamental y le da un suprapoder. ¿En qué fase está este proyecto y qué podría pasar? ¿Hasta cuándo este proyecto se puede hacer ya ley? Dentro del procedimiento legislativo, el comité da su informe y se pasa a la comisión. Comisión de planificación, somos tres personas, dos en más y mi persona de creemos. Ahí se hace el debate y la comisión emite un informe a la Cámara de Senadores. El informe, si se hace, va a prevalecer nuestro informe y toda la documentación de respaldo, debería ser rechazado ya en la comisión de planificación y no iría ya ni a la plenaria. Ahora, el tiempo es la fuerza de la gente. Este informe que ha salido de esta comisión que usted preside, ¿tiene el apoyo de los otros dos parlamentarios? No, no. Es un comité que hace mi persona, nos reunimos en la comisión, donde ya somos tres personas, dos del Movimiento del Socialismo y mi persona. Somos las tres personas que hacen parte de la comisión de planificación. Y los otros dos miembros, ¿han hecho algunas observaciones o le van a dar pie a que esto ya vaya a la Cámara de Senadores? He visto una nota el día de ayer de la presidenta de la comisión, la senadora Eva Humérez, de que este proyecto de ley podría ser rechazado. Entonces, seguramente la próxima semana seremos convocados, de acuerdo a la agenda y de acuerdo a los proyectos de ley que están en carpeta, y poderlo tratar esto, poderlo defender. En su momento, si es necesario, llamar a los diferentes ministerios, se los convoca para que puedan refrendar lo que el documento nos ha presentado y rechazarlo el proyecto de ley. Senador, yo le agradezco mucho por esta comunicación y bueno, estaremos atentos a ver cómo avanza este proyecto de ley. Le agradezco mucho. Muchas gracias y bendiciones.